¿Cómo andas? Acá andamos. Contame primero, ¿qué es lo que tengo acá? A ver, mirá. Mirá, te lo voy a decir bien clarito. Sí. Es el año pasado, cuando volvimos de México en marzo, nos encontramos que no podíamos hacer nada. Yo me empecé a componer canciones. Luego las grabé. Luego las ensayamos. Las grabé. Y en enero de este año empezaron a salir las canciones. Y lo íbamos a presentar en abril. Luego de eso, esto tiene una yapa, que luego de eso, como teníamos que esperar a que se reabriera la cosa en determinado momento, me dijeron esto de hacerlo ahora en septiembre, este viernes, que vamos a presentarlo. Pero en el medio surgió la idea de otra canción más. Este, que como se dice, que tiene que ver con la canción de Jaime Ross, Colombina, que es una subversión de Colombina, que también la presentamos el viernes en Magnolio, que va a haber un video nuevo. Todas estas canciones de este disco, si van a mi canal de YouTube, tienen todos videos que hicimos especialmente, porque registramos toda la grabación, y lo mezclamos con imágenes y cosas que nos gustaban, así como una cosa, una experiencia audiovisual, pensando en que no sabíamos cuándo íbamos a tocar y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, estamos en la recta final de estos espectáculos que ahora hay que apurarse a comprar entradas, porque todo tiene poquitas entradas. Se llena enseguida. Ahora, vos me decís lo que... ¿Y es el disco que no es disco? Que yo acá tengo el disco. No, no tenés el disco. Pará. Pablito, por favor, vos presta atención. O sea, es el disco, pero no es el disco. Es el disco, pero no es el disco. Claro, yo saco. Tengo unas hojitas. Tengo unas hojitas. Claro. Y me voy encontrando con hojas, ¿no? Que las letras... Con diferentes... Claro. Es la parte linda de los discos. Ay, sí, claro. Seguimos pasando. Y finalmente se llega a... Y seguimos pasando. Y seguimos pasando. Y así yo sigo a mente hasta llegar al final. Y al final... ¿Quién hizo los diseños? Bueno, esto yo lo saco por Yaguru, que es la editorial de Macachín, o Sierchovsky, que para mí es como la editorial, digamos, de mejor diseño que hay. Es espectacular. Es divino. Y él siempre tiene ideas fantásticas de presentación, digamos, de cómo, no sé, estábamos hablando y dice, ah, porque yo una vez había hecho una caja, tengo el troquel, ¿podemos hacer una caja? Entonces ahí vos ponés las letras, no sé qué. Y vos me escuchar ahí también, en la parte visual, de diseño. Sí, bueno, tenemos mucha idea. Tiene vuelta, justamente. Somos muy... Hay dibujos ahí que son míos, el diseño de la tapa es de él. Yo hice unas ilustraciones para cada canción, digamos. Y al final del disco lo que hay es un código para que uno lo baje. Aunque yo creo que mucha gente, incluso, ni siquiera hace eso, simplemente va a Spotify y lo escucha. Claro. Pero tiene la cajita, que es preciosa. Y aparte la cajita me encanta porque dice, bien clarito, ¿no? Bien clarito. Esto está bien clarito. Bien clarito. Y lo que dice adelante, que no está nada claro, es lo mismo, bien clarito. Bien clarito, tal cual. Porque el Maca tiene una tipografía que es la Yaguru, que es la tipografía de la editorial, que es una tipografía que él armó toda, son todos palitos, todo cuadradito, largo. Me hace acordar como los videojuegos de antes. Claro. Y es como, y él dice, y es una, viste que cuando te hablan de, él sabe pila de tipografía, y dice, y esta es una tipografía que no es fácil de leer. Claro. Entonces yo dije, claro, tenemos que hacerlo con la Yaguru. Claro. Bien clarito. Bien clarito. Bien clarito. Santiago, y es la primera vez en cuatro años que presentan el disco en público. Sí, porque siempre lo veníamos haciendo en el estudio de grabación, en el cuarto tabela, los famosos encuentros secretos, que nada, hacíamos recitales para tipo 40, 50 personas. Ahora seguramente haremos, reduciremos el aforo y cosas por el estilo. Pero nos interesaba ver de hacer algo que nos gustaba mucho la sala de Magnolio. Entra más gente, pero tiene su identidad. Pero guarda esa intimidad, ¿no? Y tiene esa cosa, se parecía. Y además, que queríamos como que también mover un poco el nombre, porque lo que tienen los encuentros secretos es que son secretos. Entonces dije, vamos a salir un poco al ruedo para promocionar un poco más la cosa. ¿Y el disco, la edición de este disco, cuánto tiempo más o menos estuvo durante la pandemia? Y mirá, claro, en marzo empecé a, tenía varias canciones como por terminar, por redondear. Después de eso empezamos a ensayarlas, al tiempo empezamos a grabar. Por suerte el estudio de grabación que yo tengo se estuvo moviendo bien, entonces ahí tuvimos ahí un mes entre que ensayamos y después empezamos a grabar. Y después en enero empezamos a sacar una canción por semana para esas cuestiones de las expectativas y todas esas cosas. Que canción no barba porque subió pila el número de oyentes en Spotify y todas esas cosas. Y ahora, el viernes pasado fue que salió la canción esta Colombina La De Veras que rápidamente, no sé, está subiendo como loca. Claro. ¿Cómo fueron estos este año y pico, ya casi año y medio, un poquito más de pandemia para vos? Y fueron, digamos, por un lado a mí me gusta, como digo en una canción, papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Por un lado estaba bárbaro, ¿no? Porque desde el punto de vista creativo me dio mucho espacio. Bueno, hice todo esto. Pero claro, es como que hay que bancarse un año y medio sin sueldo, sin nada, ¿no? Y sin saber una fecha, ¿no? Y sin tener idea, papá preferiría hacer un mantenido, por supuesto mi mujer trabaja, es médica, así que trabajo no le faltó. Y como se dice, pero no, sí, la verdad que fue una, para los músicos fue una cosa muy difícil y para muchos otros sectores. Digo, hay sectores que le fue muy bien, que veo que no se... El impacto no fue tan... O que no fue ninguno, o que le fue mejor incluso. claro. Yo qué sé, no sé. Pero todos los que nos subimos arriba de un escenario... Y también pasa una cosa, ponerle que yo tuviera radio o tele o algo por el estilo y que hiciera algo así. Pero ¿sabés qué? El hecho de subirse a un escenario y que haya público de veras para el alma, olvidándonos del bolsillo. Es insustituible. Es como... Sí, sí, hay muchos que dicen que las plataformas, los streamings, todo eso vino para quedarse, pero de igual forma hay una diferencia. Ah, no, claro. Y aparte, antes de esto, nos decían, bueno, sí, 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 las plataformas, y eso, bueno, te pagamos todo, sí, pero vos vivís de los shows. Siempre te decían, como que los sellos o las agregadoras o lo que es, o Spotify o lo que es, antes, vos te decían, sí, nosotros te damos chilolas, pero vos vivís de los shows. ¿Y ahora? ¿Este año? Claro. Y contanos, dentro de los textos que tenés, de las canciones, hay textos de Antonio Machado y García Lorca. Sí, hay cosas de escritores muy conocidos, hay cosas de escritores menos conocidos, gente más joven, que me interesaron mucho, hay varias cosas mías. Siempre las letras las trabajo antes de hacer algo, siempre se las muestro a un gran amigo, Aldo Mazzucchelli, que es un poco mi editor y yo digo, che, esto te parece que está bien, no sé, y me dice, sí, no, más o menos, no sé qué, como que ahí vamos armando la cosa. Y, como se dice, el disco este lo produjimos con Guzmán Calzada, que es parte de Cumbia Club. Y después, Colombina, la hice, la produje con un gran músico, muy amigo, vecino, que es Diego Azar, y que siempre nos juntábamos, vivíamos a dos cuadras, y yo, después que había terminado este disco, le mostré otras canciones que tenía, porque me habían quedado pilas de canciones, ¿no? Y me dice, ah, no, yo te quiero producir esta canción. y se le ocurrió una idea muy, digamos, muy interesante a nivel de sonido y cosas así. Claro. Y fue un trabajo, no sé, digo, siempre es bueno, a mí me interesa siempre estar probando de ir teniendo interacción con gente a ver qué le parece lo que voy haciendo y que aporten ideas y cosas así. Sí, otra mirada, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, por todo esto que nos contás, me parece que la pandemia te jugó a favor en ese sentido, en hacer una revisión que de repente, capaz que, no hubieras tenido tiempo de revisar a Machado, de hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Me dio mucho tiempo y el tiempo siempre es muy bueno. A mí me acuerdo de un momento similar a eso, cuando yo dejé, yo durante mucho tiempo trabajé en el subte organizando exposiciones y cosas así y a fin de 2011 terminé, digamos, renuncié ahí, ¿no? Y entonces, durante 2012, hice una cantidad de cosas impresionantes, hice una exposición en el Museo Nacional, empecé con todo este proyecto, empecé a tocar en lugares, empecé a componer mucho más, a producir mucho más, ¿no? Y, digamos, y después ya, pasando el tiempo, ya entré en esa dinámica en donde, bueno, las giras y cosas así con el cuarteto me llevaban un cierto tiempo, obviamente, ¿no? Y este año que no hubo casi nada de eso, fue como haber dejado todo y tener como una especie de libertad creativa total, ¿no? Y un crecimiento individual, más allá de lo que es el cuarteto y todo, que ya sabemos que... Sí, 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 porque aparte como que, digamos, este, creativamente me parece que como que hubo una, hubo unos cambios, empezaron a aparecer cosas muy interesantes y lo bueno es que como los interlocutores que tuve en todo eso, este, siempre estuvieron buenos a nivel de cabeza, de respuestas, de decir, ah, esto está bueno, esto no, probemos esto, probemos aquello. Yo, este, bueno, ponerle contigo, tenemos un diálogo bastante, es más joven que yo, pero igual, es como que estudió con, tenemos en común que los dos estudiamos con Colleen O'Neillan, este, que era como de la línea dura y cosas así, entonces es como muy crítico, este, pero Guzmán Calzada, que es como, que es un tipo que tiene, creo que 25, 26, una cosa así, este, como que yo le decía, vos no pienses que yo soy Santiago Tabela, no sé qué, vos, vos, este, sí, dame con todo, dame con todo, no, porque con Aldo también, con Aldo también pasa lo mismo, con Aldo Mazzuckeli, que yo le pongo esto, las cosas, y él como que, si hay algo que está bueno, se caga de la risa, me dice, esto está barro, no sé qué, este, y cuando hay algo, me dice, no, directamente, te dicen que no, Santiago, y tenés las mismas libertades, o las mismas licencias, en el cuarteto, que no, Totabela, y los embajadores de buen gusto? Mira, yo creo que Totabela surgió un poco por eso, ¿no? Porque cuando vos estás muy expuesto, este, como que, como que hay otro, como que se dan otro tipo de situaciones, que, que creo que son inevitables, y que son parte de la, de la exposición, me acuerdo de una, en, un músico que a mí me interesa mucho, que es David Byrne, este, de Talking Heads, este, en la época, en que Talking Heads estaba como así, como reventando, en la época de Little Creatures, o cosas así, que eran los ochentas, en una entrevista que le hacen, le dicen, sí, y qué extrañas de cuando empezaban ustedes, y no sé qué, y lo que extraña es que, en esa época, nosotros tocábamos en un lugar, y hacíamos cualquier cosa, y, y nadie nos decía nada, este, y como si, en cambio ahora están como, sí, sí, y es curioso, porque el tipo, después que terminó con Talking Heads, eh, siguió con una carrera, muy interesante, que le va muy bien, pero como que, como que, a veces vos decís, está bien, no, no, quiero tener un espacio que, al que vengan, los que quieren venir, claro, ¿no? Es como, sí, y tenés otra, y sin duda tenés otra libertad, ¿no? Claro. Una manera, una libertad para poder decir, lo que se te da la gana, en estos tiempos que, que curiosamente, es decir, yo, yo, una cosa que veo, que hay mucha gente que, que no es consciente del nivel de censura que hay, ¿no? Este, porque no es solo, no es solo en cosas que, o sea, estás en la tele, o estás en cosas por el estilo, pero en las redes sociales, ¿censura a qué te referís, o dónde, cómo? En las redes sociales, o cosas por el estilo, o sea, el que piensa diferente, de caerle, o que insiste. No, 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 que no te dejan publicar determinadas cosas, claro, eso, no, 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 no que alguien, que alguien agarre, yo publico, no sé, subo un video de una canción, me encanta que alguien me diga, pero eso es horrible, no sé qué, me encanta discutir, esas cosas me parecen geniales, claro, eso, eso no es censura, eso es intercambio, muchas veces es como un poco superficial, pero eso me parece, es válido, es válido, ¿no? Incluso yo me acuerdo que hubo un momento en que en Facebook yo subía los videos, y había, tenía una buena cantidad de haters, que yo los amaba, y como se dice, y en determinado momento se ve que el algoritmo descubrió cuál era, quiénes eran los que les gustaban las cosas que yo hacía, y desaparecieron. Y ya te redireccionó. Pero sí es cierto que en todas las redes importantes hay como una, hay un nivel de censura, digamos, no, de parte de ellos, de normas comunitarias, de fact checkers, que, sí, es como, ¿Quién decide? Claro, hay un libro, hay un libro que está muy bueno de un amigo, Roberto Blatt, este, que se llama, historia reciente de la verdad, o de la mentira, no me acuerdo cómo era una cosa así, pero que justamente hablaba de todo eso, de la idea de las fake news y cosas por el estilo, es decir, la fake news, durante toda la humanidad, este, siempre lo que circuló fueron mentiras, ¿no? Es decir, y ahora, ahora capaz que se masifican. No, y estaban mucho más masificadas. Más, decís que ahora. Sí, ponele, yo qué sé, la iglesia católica, este, durante la época de la Inquisición, este, la verdad era la de ellas, la de ellos, ¿no? Y si no te gustaba, este, iban a buscar unas ramitas y unos, este, y unos fósforos, este, y te prendían fuego, ¿no? Este, si pensabas que eras una bruja o algo por el estilo, ibas, marchabas, ¿no? Entonces, es como que, ¿no? Este, yo siempre digo como, como decir, bueno, no sé, como, ¿qué es una, una falsa noticia, no? Este, como que, no es, no es algo, no es algo, si hay algo que está claro es que no es algo nuevo, ¿no? Es algo que nos ha acompañado a lo largo de toda la humanidad, este, y que incluso a veces, yo siempre le digo que hay muchas mentiras que son muy buenas, que es la, hay una frase que a mí me encanta, que es una frase italiana que decía mi abuelo, es, ah, si no nevero, ven trovato, si no es cierto, está bueno igual. Santiago, bien clarito, entonces se presenta en sala magnolio. este viernes, este viernes, este viernes, pasado mañana, apúrense a comprar las entradas, porque están quedando, por Ticantel, sí, sí, que están quedando poquitas, y no solo están quedando poquitas, son poquitas. Así que bueno, vamos a estar ahí, reencontrándome con el público, que es una de las cosas que, es lo que más me gusta. ¿Qué nos vas a cantar? Y les voy a cantar colombina, la de bien. Me encanta. Vamos a ver. Te la íbamos a pedir. Estrenando. Ahí tenés el lugar de las estrellas. Muy bien, repetimos entonces, Otto Tabela y los embajadores del Buen Gusto, se presentan este viernes 17 de septiembre, a las 21 horas, en sala magnolio, las entradas por Ticantel. Escuchamos a Santiago. Cuando quieras, Santi. Levanto esto un poquito. Ahí quedó precioso. Esta es la historia de un famoso parodista, que en un tablado lo fichaba a una princesa, se preguntó si lo miraba de franela, o si tenía chance con la susodicha. Terminado el recorrido carnavalero, que año tras año cada vez se volvía menos. Se tomó un tacho y llegó el tiempo a ese tablado, donde vio a la princesa que lo había encantado. Dijo el parodista a la colombina, ¿cómo te va? Y le contestó la chiquilina, estoy con Arlequín e Isabela, una amiga, y lo invito a participar en una orgía. Vivian los parodistas flechados por héroes, y las minitas que les gustan los fiesteros. Llaman a los swingers por amor o quilomberos, esa es la gente indispensable de los primeros. Pero al parodista una vez en el telo, que era carnavalero tradicionalista, después de estar con colombina tuvo celos, cuando lo vio con Arlequín en plena fiesta, su condición de macho no deconstruido, lo aclormentaba y el espíritu de hoteló, lo hizo sacar un caño que tenía escondido, para acabar todo ensangriento tiroteo, gracias a Dios ahí el espectro de Dionisio, apareció y lo aconsejó apolíneamente, hizo que se calmara y recobrara el juicio, y disfrutara de Isabela alegremente. Vivian los parodistas flechados por héroes, y las minitas que les gustan los fiesteros, llaman a los swingers por amor o quilomberos, esa es la gente indispensable de los primeros. No rompan más con la posesión y los celos, no jodan y vayan a enfiestarse en un telo, con colombina con Arlequín e Isabela, les aconseja un servidor otro tabela, y van los parodistas flechados por héroes, y las minitas que les gustan los fiesteros, llaman a los swingers por amor o quilomberos, esa es la gente indispensable, los primeros. ¡Bravo! ¡Gracias, Gastiago! ¡Bravo! Vamos a la pausa, ya venimos, dale.